La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás, no estás aquí. Solamente quiero comprender que tu esencia vive en mi pared y sin querer. Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí, se apaga la luz. Y me siento solo con mi voz, no descubro cómo sucedió perder tu amor. Todo lo que nunca más veré, cómo se me anuda el corazón. Cómo volver si tuviera la oportunidad en aquel minuto reparar. Del hotel, sin quedar en rastros a seguir, una huella tiene de ser abril. Perdiéndose en la sombra del ayer. El hotel, sin quedar en rastros a seguir, una huella tiene de ser abril. El hotel, sin quedar en rastros a seguir, una huella tiene de ser abril. ¡Gracias! ¡Gracias!